No más notas, ¿qué pasó? No tienes agarre, güey. Bueno, allá me ganaste. Así, ve el brazo. No. Está ganando, Paul. A ver. Como, sin nada. ¿Cuántas haces de esas? 15 de 10. 15, a ver, tú haces 15 de esas, ahorita. Ahorita que finalice ella. Sí, voy a estirar porque... No, mames. Me empezó a dar calambres en las pompas. Ayúdame, oye. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Bien, Paul. El día de hoy venimos a un gym o gimnasio callejero. Exactamente, Mario. Donde se hacen todos los mamados de la calle. Es que aquí no cambian. Pues aquí es el estadio, Mario. Aquí dijera, Mario, no cobran. Aquí es un gym, pero es del estadio, o sea, del gobierno. O sea, nos lo ofrecen gratuitamente, Mario. Puede venir quien sea, a cualquier hora. Y pues eso está chido. Así que venimos aquí, Mario. Están nuestras espaldas. De hecho, consiste este gimnasio en la mayoría calistenia y pesas. A lo que hay muchas pesas, pero traen cadenas, obviamente, para que no se las lleven a su casa. Sí, la verdad, como dicen, que estamos muy gorditos, que Paul está subiendo de peso. Veníamos caminando y le dije, ah, Paul, hay que llegar a hacer un poquito de ejercicio, a ver qué tal. Yo, la neta, no vengo por eso. Yo nomás vengo a ver. Yo soy bueno para los retos de tacos, Mario. Para el ejercicio, no. Ahí la comida sí le entra. Para el ejercicio, no, güey. No, fíjate, Paul, que hay bastante gente, ¿eh? Sí, mucha. Y son las, son exactamente, ¿qué horas son? Es una hora que pega más duro el sol, pero... Mira, ahí voy a venir. ¡Uh, uh, uh, let's go! ¡Ánimo! Ya ven, aquí viene mucho extranjero. Aquí es pura banda. Es lo que me asombró, nunca veo, sí había venido aquí, pero lo que vi el día de hoy, que hay mucho extranjero, Mario. No más que, como pueden ver, hay mucho para hacer calistenia. O sea, la calistenia es hacer ejercicio con tu propio cuerpo, y eso ya es un nivel... Con barras, con... Ajá, sí, ya es más pesado que las pesas. La neta, sí. Las pesas son un nivel, y ya es más alto. Pero mire, como pueden ver, aquí las pesas son hechas con cemento, con gravas. Ajá, o también frenos. O también de esas. Son frenos, ¿no? Son frenos. No sé, a ver. Son frenos de carro. Sí, es que está bien. Está chida, sí. Esas realmente yo siento que son para hacer como sentadillas, ¿no? No sé. Así como, uno, dos, tres. La neta no tengo tanto conocimiento. Están buenas también. Están difíciles. A ver, Paul, fégate. Primero, déjame estirar, güey. Déjame estirar. Porque si no, no, no puedo, no mames. No. En la cama de tiempo. Pero no es para columpiarse, es para hacer ejercicio. No, pero esto sí, es mucha fuerza, güey. Yo no puedo. ¿No puede? No. Está fácil, güey. Y luego, la siento muy bajita. Nosotros no hemos hecho nada y ya estamos cansados. No. Pero fíjate, este es el que me llamó la atención. No sé para qué sea, si son escaleras para subir al cielo. No sé qué sean esas. No, ese ya está muy canijo. Mira, pero para eso, dice, las pesas en su lugar, menores de 12 años. No puede venir un menor de 12 años porque no le permiten estar aquí. Exacto. Si no le puede dejar la pesa. Es la que me llamó la atención, no sé para qué sean. No, güey, eso sí, no. Esas son unas escaleras, güey, para bajar mangos del árbol, güey. Ahí está el árbol del mango. No sé qué son. Solamente lo he visto, es muy popular, Mario. Pero lo conozco por la zona de Ciudad de México. ¿Como quién? A ver. Como barras de praderas, Mario. Pero, ¿cómo le dicen? Ah, se me olvidó, güey, el dicho. Ahí están, güey. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, exacto. Aquí no pueden decir no. Por eso les digo, esto ya está a otro nivel. Me imagino que alguien de aquí podrá hacer esto. No sé quién puede hacer eso. ¿Puedes hacer calisteria de esas? No. Pero, ¿cómo es realmente este ejercicio? Nosotros no conocemos mucho. ¿Quién sabe de ellos? ¿Ellos? ¿Tú no eres principiante? Ah, ok, ok. Oh, ok. Bueno, yo me imagino que... Bueno, un poco principiante, porque eso de la gente yo puedo, güey. Luego también allá, mira. La neta, aquí hay mucho ejercitado. Ya me estoy aplicando. Aquí es barrio, es puro mamé. Exacto. No, suscriptores van a decir, estos güeyes nomás fueron a ver o fueron a hacer ejercicio. Nomás venimos a ver, güey, a enseñarles un poquito de que en Vallarta hay mucho ejercicio, donde vivimos. Tengo un reto, Paul, ¿qué te parece? ¿Qué reto? A ver quién se mantiene colgado más tiempo, porque es como calisteria. Es similar, pero es algo básico. Bueno, es el agarre. Es lo básico. Es la base, porque sí cala, sí cala, o sea, cala machín. El que gane 200 pesos. Está bien. A ver cuántas segundos dura colgado. Está bien, Paul, ¿y esas llantas para qué serán? Son para hacer ejercicio. Para cargarlo. Para fuerza. Yo pienso, me he visto en película. Me he visto en película. No me dices cuando ya, eh, para tirar. ¿Cuántos segundos duras colgado, eh? Una, dos, y ya. Uno. A ver cuánto tiempo dura. No, güey, me estoy columpiando. Sí puedes, ma, sí puedes, sí puedes. Dale, dale, dale. Ma, ma, sí puedes. No creo que... Paul, eso es fácil. No. ¿Qué? ¿Ya? Sí, no aguanto tanto. Es que hay una gran diferencia, Mario. Tú pesas menos que yo. No, pero la fuerza es la misma. ¿Cuánto duró? Duraste 18 segundos, por favor. No, güey. Es que yo siento que me falta desayunar. ¿Cuánto dices? ¿Cuánto dices? ¿18 segundos? Le puse más. Me ganaste, güey. No, te le puse más porque se había pasado. Bueno, 17. No, déjalo en 18, te he dicho antes. No, 17. No dices cuando ya. Dale. Una, dos, tres. Da, ahí va. A ver si dura más que yo. Ahorita van tres. No le voy a decir el tiempo. Se va a sentir más presionado. A ver. No puedo. No, le falta ya. Te falta práctica. Tú puedes, tú puedes. No digas no puedo. Si te mueves, vas a caer más rápido. Yo siento eso, pues. Ya me cancí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. Ya me cancí. Es que Mario pesa menos que yo, es la ventaja. Ahí está. 39. Nomás que se fue un segundo de más. Mira. Si podías más, güey. A ver, le intento otra yo. A ver, güey. Quiero superarte. Te voy a dar otra chance. Es que no sé cómo agarrarme. O sea, para durar más tiempo, tiene su maña. Dale, pues. Dale, dale. Espérame. Dos, tres. No, mami. No, manches, güey. No, es que yo peso más, güey. Duraste menos. 11 segundos. Caramachín. Nah, entonces no. De plano perdiste de vuelta. Te da cuenta que este es así. Bueno. Ah, caray. Ese sí es más difícil, eh. Mierda, no puedo. Ese sí es más difícil, güey. Ese sí, no. De plano ese sí, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No, mami. Cansa. Vas tú, a ver. A ver, tú puedes. Déjame ver. Está difícil, eh. No, mami. Sí, cansa, güey. Nomás no te... ¿Qué pasó? No tienes agarre, güey. Bueno, allá me ganaste. Fue así, mi brazo. No. Es que no son tan grandes los impulsos. O sea. No, si no es tú. No, no puedo, güey. Me gustó este. Definitivamente me retiro de aquí. Está chido este. Nomás que sí cansan los muscas, güey. ¿Tú cómo es? Ah, caray. Trae unas, trae unas. ¿Para qué será? ¿Para hacer? ¿Cómo pesa? ¿Para hombro? Sí pesa. ¿Sí pesa, güey? No, güey. Pero es para hombro, no. Es para pierna. Bueno. No sé. ¿Cómo se haga? No sé. Es que estamos primerizos. Nadie nos explica. ¿Cómo es primerizos, güey? Aquí no hay instructor de gym. No, aquí no. Aquí tienes que... Aquí cuesta el instructor. Aquí cuesta, güey. No, pero sí. Yo pienso que es para... A ver, dale. No sé. Pero está bien pesada. Ah, sí. Así. No, la verdad no sé, güey. No, no es para eso. Vamos a ver si cierro. No, yo siento que si va a estar pesada. Para que Mario diga que están pesadas las cosas, es porque están pesadas. ¡Oh, su madre! Sí pesa. ¿Cuánto pesará? Ahí dice. ¿Cómo tiembla, ira? ¿Cómo tiembla, ira? Es si no, un niño que está sirviendo el ejercicio. Güey, yo siento que si nos venimos diario aquí, nos ponemos bien mamadas, como él, como aquel. Sí, se va a enseñar. También he mirado que esta la usan como para... para empujarla y darle vuelta. Sí, pero esta no, güey, porque tiene agarres. Puya, no puedo. A ver, cárgala. No pude, güey. No, güey, no la voltees. Hasta ahí, hasta ahí. Así y ya la dejan tirar. Es que no sabemos si la podemos dañar. Son, son, este... pesas muy... No, pero sí, es para el público. Sí, es chido. Nomás y acomodar todo siempre en su lugar. Claro, Mario. Todo siempre acomodado. A ver, déjala acomodo. Déjame si puedo. Nah, sí. No, así está aliviana. Cuando la agarra ya de aquí... ¡Uy, cabrón! Ten cuidado, güey. Te puede salir una hernia ahí en el estómago. Ay, güey. ¿Qué pasó? Está pesada, güey. No mames. Es que cuando... Dice que está pesada, está pesada, pero... A ver. No, güey, sí va a estar pesada. No, dale, dale. Está aliviana para cargarla, pero ya para doblarla. Está difícil. Ay, cabrón, está difícil. Sí, güey. Esa perra. Mis pies van allá atorados. Creo. No. Sí, ajá. Ajá, sí, mero. Ay, cabrón, está pesado. Güey, pero está mal. Está blanda. Se va a caer. No, no se caen. Sí te aguanta el peso. Es de metal. No sé si sea así, pero... Supongo que sí. Me voy a cortar la espalda, güey. No, pues no bajes hasta abajo ahí. Qué puta, no, güey. ¿Qué fuerzas más? Tengo que estirar. Atrás, más atrás. No, güey, me fui de boca. Ayúdame. No seas güey. No, güey, yo no fui. No, mami. Me iba para allá. Es que esto es lo más... Es que hay hueco. Me falta un servicito. Sí, no, no sé. Pero no, está bueno. Mira, ese se ve fácil, pero no creo que esté fácil. ¿Cuánto? ¿Pero viene diario o...? Diario. Sí, ¿cuánto tiempo hace por lo regular de ejercicio? ¡Ay, clase! ¡Una hora, guau! No, la he tenido difícil, güey. Algo lo estaba haciendo. Pero sí me dolió los brazos, güey. ¡Ay, cabrón! No. ¡Mami! Duele aquí abajo. Pero aquí... Siento que está bajita. Un, dos, tres, cuatro... Cinco. ¿Ya cuánto eso tengo? Ya. ¿Ya? Sí, ya. Cinco. Güey, a mí se me hace bajita. A ver. No sé si sea para eso la barra, pero yo me colgué. Uno. Dos. No baches, va, güey. Dos y media. Pero definitivamente tú no eres para hacer ejercicio. A ver, este, Mario. Tengo el reto de... No, la rodilla, levántala. Una. No, güey. No, la rodilla. No ocupas levantar todo. Es completo. ¿Completo? Sí, para que trabaje más peso. Pero estamos descansados. Ya estás sudando, eh, Paul. Sí, voy a terminar bien sudado, güey. Porque eso es fácil. Uno. Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, no dobles tanto las piernas. Más estiradas. Más estiradas. Tres, güey. Diez. Se me salió un pedo, güey. Fíjate. Te está ganando, Paul. A ver. Ay, como así, nada. ¿Cuántas haces de esas? Por el reú. Quince. A ver, tú haces quince de esas ahorita. Ahorita que finalice ella. Sí, sí. Quiero ver quién es más fuerte. ¿Y tú o la muchacha? No, quiero ver. Quince. Ahorita que finalice. No, pues no hagan a la muchacha, güey. No hay que distraerla. Yo no puedo. No hay que distraerla. Mira cómo es el ejercicio. Así es. Ahí está, quince, dale. ¿Cuánto tiempo de práctica tiene? Cinco años. Cinco años. No, ya va a ver. Ya se quiere. A ver, dale, dale, dale. Quiero ver. Nomás quiero ver. ¿Cómo es el agarre? ¿Así o así? Así. Yo sé que te va a ganar, pero quiero ver. ¿Con esto estirado? Ligeramente flexionado con tu pierna para que cojas todo el peso total. Ah, ok. Toda la fuerza viene desde el femoral y el glúteo. Y de ahí levantar nomás así. Ajá. A ver, una. Repetir. Y eso. Dos. Dos. ¿Ya está? Tres. Nada más trata de tener la barra siempre bien pegadita a tu rodilla, tu espalda, tu espalda, con la espalda bien derechita. Cuatro. Sala junto. Víctor. Ah, saca la bomba. Cinco. No. Eh. Diece. No voy a poder caminar. Ay. Tres. Nueve. Diez. Sí, definitivamente ganó la muchacha. Sí, no. Te ganó, güey. Pues apurriado mañana. ¿Y lo hago así? Sí. Pero no. Dale. Arrega, toma, ajá. Dobla. Dobla, agá. Y manténlo más pegado a lo que son tus pies. Ajá, primero. Más recta la espalda y más parada la posa. Así es, güey. Cuántas llevas? Siete. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Once. Ay, güey. Ya. Quiero que hagas esa. Ah, mi popa. A ver, quiero intentar esto, nomás. No, así es de respeto, güey. No, güey, se me va a caer. Estoy cansado. Está pesada. Se me va a caer. Voy a estirar, güey. Voy a estirar porque me empezó a dar calambres en las pompas, güey. No puede ser que te dé calambres. Sí. Abajo en la ingle. Ay, what the fuck, güey. Ah, de aquí. No, de esta de aquí. ¿Tú lo hiciste bien, entonces? No sé, güey, pero de aquí. O lo hiciste mal y por eso te duele. Ay, cabrón, güey. No, vamos a poder regresar a la casa. No, no somos... Me vas a pedir Uber para la casa, güey. Me vas a estirar aquí en el piso, güey. No seas madre. No, de esta de aquí me dolió vivir. Así como cuando te da calambre, por dentro el músculo. ¿Eso se hace así? No, no. A ti me... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya comienza. Seis, siete, ocho, nueve, la diez, la última, la diez. ¡Bien! Esos grandes peches para que te deshacarren. Pero de todos modos me duele la pierna del músculo que dijo Mario Pena. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, me enfrié. Se va a ir al lado. Dos, tres, cuatro, malentro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho. Doce, doce, trece, catorce, siete. Ahí está, güey. Ahí está, quince hiciste, ¿verdad? Buen ejercicio por hoy. Ya me siento desmayado. No, mames. No, la neta fue buen ejercicio. Otra ronda nos va a dar. Exacto, Mario. ¡Bien jodido! Es que cinco años lo dice. Exacto. Ah, ya está yo. Entonces, vámonos, Pobl, ya. Sí, ya vámonos. Ya estuvo. Nos retiramos. Ya todo dolorido, va el güey. No, la verdad, sí, cáncer de aquí. Sí, gracias. Buen ejercicio. No, Pobl, la neta. Yo con ella no puedo, güey. No, hasta acá me dijo. Yo también voy adolorido, nomás que me voy aguantando. Vamos a mostrar como que soy macho, güey. No, pero es que... Como macho, yo sí pude. Fíjense, yo siento que si le haces más caso, más te va a doler el aporreamiento. Vamos, esperemos les haya gustado este video. Y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. A TikTok. Y a todas las redes sociales que puedan existir. Así que nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Nos vemos todo aporreados. Déjense like y comentarios. Compartan. Y muy bien. Hasta siempre. Chau.